En Campoviera se volvió a reunir la Comisión Provincial del Té y al no haber acuerdo, el Ministerio del Agro fijó en un peso con 65 centavos el precio para el kilo del brote de té al inicio de la zafra, más 10 centavos por certificación hasta el 31 de diciembre de este año. Si el dólar sube, este valor se ajustará hasta un 5%. Por otra parte, determinó para enero y marzo un reajuste en el precio teniendo en cuenta la cotización del dólar en ese momento. La resolución se dará a conocer en el transcurso de este jueves y entrará en vigencia este viernes. Durante la reunión que tuvo lugar en la municipalidad de esa localidad, la industria ofertó un peso con 50 y 10,50% para el brote y rama respectivamente. Lo que nosotros proponemos es fijo porque esto es cuando comienzan las primeras exportaciones también, ya queda fijo también para el exportador. Desde el sector de los pequeños secaderos y prestadores de servicio, se rechazó esta oferta por entender que no contemplan los costos del sector. Yo creo que hay que ver de otra forma o de charlar con el gobierno, a ver si el gobierno por ejemplo nos puede dar una mano de no que nos dé toda la plata, pero algo para que nosotros, para que el colono pueda salir satisfecho con el 1,50% total. Queríamos no fijar en dólar, porque dice que es inconstitucional, sino fijarlo por tramo. Estuvimos cerca de llegar a un acuerdo, pero se frustró justamente por ese motivo. Nosotros vemos solo dos realidades, una de chacras abandonadas y otra de que no paran de crecer. Lamentablemente nos ponen en una situación que tenemos que negociar, que está viendo cómo llegar a conseguir algo para poner en la olla con el otro que no para de crecer y cuando es así no hay margen de negociación. Entonces, bueno, llegamos con esta forma de fijar el precio, que el ministro tomará la idea, el precio que él mejor pueda ver. Y en base a eso, bueno, veremos los productores si aceptan ese precio, si están de acuerdo o tomarán medidas. No sé, bueno, eso se va a estar resolviendo en los próximos días. Yo esperaba un poquito más de flexibilidad. Creo que los productores han ofrecido alguna flexibilidad. Y bueno, lo que se va a laudar, de acuerdo a lo que le he manifestado, nosotros vamos a respetar el costo mínimo que tenía el Ministerio de la Agro y la Producción. Va a ser unos 65 para el T en pesos, más 10 centavos por T certificado, con lo cual llegamos a los 10 centavos de dólar, que era el monto que nos habíamos asignado el año anterior. Y a partir de eso, el ajuste que se producirá, de acuerdo a lo que establece el mismo artículo 7, la ley de la Coprotea, en el mes de diciembre valoremos el comportamiento del dólar. Si hay un ajuste superior al 5% con respecto al valor del día de hoy, vamos a estar ajustando a partir del periodo de enero o febrero. Y en marzo haremos un nuevo ajuste, donde veremos también la comparación del dólar y cuando el dólar haya ajustado un porcentaje superior al 5%.